Arriba la ermita, al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores que te pido, amores tengo, a ninguna querida o de abezalada, a ti te quiero. A ti te quiero niña, a ti te quiero, amores que te pido, amores tengo. Muy buenos días, hoy nos hemos acercado hasta la localidad de La Vega de Paz. He oído aquí durante generaciones y generaciones, pues, que los pasiegos se han construido sus propios utensilios, tanto para el trabajo en el campo, como para trabajar en casa. Junto a nosotros, uno de estos pasiegos, de los pocos que quedan ya, que aún saben construirse esas herramientas, esos utensilios. Él es Alberto. Alberto, buenos días. Buenos días. Cuéntame, cuéntame que, bueno, que vosotros no teníais una ferretería a mano, vivíais en cabañas altas del monte y teníais que subsistir y haceros, pues, la pala, el rodillo, el banco, ¿no?, la collera. Nosotros, pues, como no, lo primero que no había dinero y lo segundo que no había ocasión para comprarlo. Y lo hacíamos en casa, las palas de madera, los rodillos de madera, los rastrillos, las hengarías, para sacar la bono en tal de sacarlo en un carretillo que no le había, pues, entre dos, en una hengaría que le llamaban. Sí, sí, sí. Y todas esas cosas así. Y con lo que digo, que ya no queda nadie prácticamente que sepa hacerlo. Bueno, pues, no, pocos. De la edad mía no queda ninguno. Y yo miro los años que tengo ya, con que... Bueno, lo que vamos a hacer es seguirle y un tallercito que tiene junto a la casa y nada, y grabarle cómo construye estas cosas que dice, una collera, un rodillo y ahí continuaremos hablando. Así que, vámonos para allá. Y arquíos para llevar a los chavales en los cuenos niñeros que les llamaban. Vale, pues eso, como digo, vamos a pasar paso a paso a seguirle cómo lo construye. Esta es la escalera más bonita que hay en el pueblo. Hecha de piedra que puede subir uno en bicicleta. Pues ahí tenemos a Alberto que nos comenta lo de esta escalera. Él fue cantero. Una cabaña antigua está de venta. Si alguno la quiere comprar, en el mejor sitio del pueblo, en esta otra habitación, murió mi padre. Y la cocina está aquí a la derecha. Cocina de leña. Una vez hecha la presentación con Alberto, nos vamos a acercar hasta la vivienda donde él reside habitualmente. Allí le están esperando algunos de sus nietos y con ellos vamos a comenzar a grabar estos utensilios que realizaba. Otro. Después ya les damos nosotros ya. Tenemos como lo moja. Y si les metemos los pinos así, en bruto, porque si se dejan los rastros terminados, al apretarlos se parten muy fácil. Sí, claro. Si el rastrillo ya tiene toda la madera quitada, es mucho más sencillo y se puede partir. Exactamente. Y después ya lo otro se le quita después que se le metan los pinos. Para que apreten bien, que si no se salen. Erika, ¿qué edad tiene? 14 años. 14. ¿Te has mojado? Yo así de sentado, pues les hago muchas cosas y los voy enseñando. ¿Te has mojado? Esto siempre se mira y se ponen de canto así, porque después hay que labrarlos y si les quita por este lado y por el otro mejor. Para delante o para atrás, ¿no? Exactamente. Se va corriendo para acá, para que esté macizo. No, 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 no. Vale, bueno. Pues esto ahora, ¿eh? Después ya le quito con el cipío la madera y le afirmo los pinos por delante y por atrás. Y después lo más fino con el cuchillo. Este ahora de momento lo dejamos así, en bruto. Esto es ahora arreglar los pinos ya para dejarlos terminados. De este ya no me quedan más que dos. Esto está muy duro, que es madera de fresno seco y cuarteado, para que no se salgan. ¿Solamente se pueden hacer de fresno, Alberto? Sí, los pinos tienen que ser de fresno y los rastros también. ¿Y si lo haces de otra madera, qué ocurre? No, de otra madera no valen. Y aparte de los rastrillos, Alberto, del fresno habéis hecho muchas más cosas, ¿no? Sí, se hacen hasta espadalles. No, la madera de fresno no vale, para muebles no vale, ¿eh? Porque no tiene beta, ¿no? No tiene beta. Y las colleras o cebías también se hacen de fresno, ¿no? Sí, las cebías, sí. Es la mejor madera que hay. Para cebías. Y, Alberto, lo de que se escucha siempre cortarlo en buena luna, ¿influye? Ah, sí, lo mejor para ahí. No lo cortes. La menguante de enero dicen que es la mejor que hay. Bueno, pues este ya está. Ahora, para que veas, para dejarlo terminado. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué grabó? Está grabando el rastro. Sí. Aceli y Nastali. Sí. Bien. Dame el martillo. Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué es lo que le estás haciendo, Alberto? Poniéndole ahí una pina para... Le estoy ennastando y ahora pinale para que no se salga. Ya está. Ya está terminado. Ahora hace falta uno de 18 años con buenos brazos para que le navegue. Muy bien, pues ya tenemos cómo se elabora un rastrillo. ¿El mango de qué madera suele utilizar? De avellano. ¿Y por qué de avellano? Porque de avellano es porque si no de esta distancia otra madera no sale por un igual. Y es una madera muy ligera, el avellano. Y muy fina y después que le suavices un poco, pues no te liga las manos. Pues muy bien, ahí tenemos ya un rastrillo. ¿Rastrillo lo llamáis aquí en la Pequeta Paz también? Sí, sí, rastrillo. No, la mayoría les llaman rastros. Rastros, pero ustedes son rastrillos. Vale, muy bien. Pues esto es madera de haya para hacer un rodillo, para barrer las muñigas de las vacas. Y cuéntame, ¿por qué tiene que ser de madera de haya? ¿Por qué no valdría de fresno también, Alberto? El fresno se parte muy fácil y es muy pesado. Y el roble también. Normalmente siempre se hacen de haya, o alisa, o castaño. Bueno, pues ahí le vemos a Alberto como le está dando forma a este rodillo. Y como todos sus nietos, le siguen con atención todo lo que está haciendo. Bueno, pues ya tiene la forma. Ahora esto otro hay que hacerlo con la azuela. Muy bien. Púrrime que esto me he fudido, ¿qué? Bueno, pues esto ya le estoy terminando. Ya solo falta ponerle el mango. Vamos a ver la forma que ha cogido el rodillo. Ahí tenemos. Que se le voy a poner ahora mismo. Que también en este caso el mango de avellano. De avellano también, sí. Y también vuelves a empinarle. Este hay que empinarle también que si no se sale. Ya. Mira la nieta como me ayuda. Sí, sí. Que es a los que les hace falta, que a mí ya no. Esto si le metes la cuña así al crozeo, porque si se mete así le levantas esto, pero metiéndole así contra más le des más se apriete. Muy bien, pues ya tenemos el rodillo. Otra cosa termina. A ver, vemos como le raspa la punta del mango para que no le haga daño en la mano. ¿Cómo te has dado cuenta, eh? A ver, Alberto, ¿eso que tienes en la mano ahora qué es? Esto es la manguía corba, que le llaman. ¿Y eso otro largo? Lo largo es lo que es el asta. ¿Y qué es lo que has hecho ya en el asta? Pues le he cepillado y le he enderechado y le he hecho los agujeros y le he hecho aquí las pigaduras. Y ahora solo falta ponerle las manguías, que le llaman. La manguía de corba y la de atrás, la derecha. Y esta pues ya la tengo medioete, solo me falta meterla aquí. Bien, ¿el asta de qué madera es, Alberto? De fresno. ¿Y las manguías, cómo llamas? Las manguías, una de fresno, la derecha, y la otra de ayer. La corba de ayer. Esto para meterlas hay que meterlas en el torno para apretarlas. Y también luego las empinas, ¿no?, para que no se salgan. Sí, también de eso hay que empinarlas después por atrás. Pero para eso tengo que llevarla allí y meterla en el torno. Bien, sí. ¿Y la otra de atrás la pones también? La otra de atrás no está terminada de hacer, está a medias. Sí. Solo está hecho el agujero. Bueno, pero eso lo terminas de hacer antes de colocarla, ¿no? Lo primero la meto para que ajuste. Sí. Porque si no, si la meto en delgado, se puede partir muy fácil. Ajá. Y ya se ve la forma que lleve. Sí. Totalmente está casi terminada. Ajá. También y la otra. La otra esta. Bueno, pues aquí ya vemos a Alberto con una hasta totalmente terminada, ¿no? Terminada de todo. Solo falta ponerle el de allí. A ver, las espigas que le has puesto para que no empinada, para que no se salga. Mire, bien empinada, por las dos. Y una hasta fuerte. Y una hasta fuerte. Ya está totalmente terminada, no lleva... De todo, esta ya está totalmente terminada. No se barnizan ni se les hace nada, ¿no? No, 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 no. Las hasta no se barnizan. Solo se les pone el daño, pero eso tiene que ser el herrero. Ajá. Esto es un trozo de fresno. Voy a hacer una cibilla y ahora empiezo a desbastarla. Ajá. La despues domala. Eh... Es un fresno que lo cortas y lo empiezas a trabajar o de un fresno sacas más trozos o cómo? El fresno hay que cortarle y antes de ocho días, para cibillas hay que domarle, porque si se seca, no doma. Tiene que ser de verde. Y este me lo han cortado los nietos hace una semana o así. Y del fresno hay que cuartearle, sacar cuatro trozos. Ah, sí, tiene que ser cuarteado. O sea, que de un tronco haces cuatro. Sí, y si es un poco gordo, seis. Sí, sí. Y ahora le estás rebajando por la zona del centro, que es donde la vas a domar, ¿no es eso? Claro. ¿Tú, Alberto, empezaste a hacer esto también de niño? ¿Como están tus nietos ahora o no? De nueve años. Sí. Hice el primer rastrillo. Y me valió seis pesetas. ¿Tu padre también sabía hacerlos? Sí, ese era el barquero. Ajá. Hacía el barque toda la vida y rasgos y de eso. No hay más. No hay más. Oede. Sí. No hay más. No hay más. Y yo, desde 10 a 11 años, empecé a hacer albarques con mi padre. Y cuando tenía 15, todavía no los tenía en el mes de marzo, los hacía en julio. Vino un vecino allí que era cantero, el mejor que habrá vivido aquí en el pueblo. Y me dijo, ¿qué tal te se da lo de las, les llamamos Madreñas? Sí, a las albarques, sí. De las albarques, yo dije mal. ¿No era lo tuyo? No, yo dije mal. Y aparte de eso, nunca haber 100 duros juntos. Las vendías a 5 y a 6 pesetas el par. Sí. Mi padre hacía tres pares cada día. Yo vivía mal para hacer dos. Y vendías un par hoy y otro mañana. Bueno, ya te los pagaré el domingo. Llegaba el domingo y no te los pagaban. Hasta que no las rompían, no las pagaban. Cuando las rompían, te encargaban otras y te pagaban las que habías roto. Y dijo que, ¿y de cantero qué tal te gustaría? De cantero si supieras, mejor. Dice, vete conmigo que yo te enseño. Y al otro día me presenté. Y hicimos una casa. Él por fuera y yo por dentro. La casa era de él. 30 días nos llevó. Antes si trabajaba todos los domingos y no se miraba el reloj. Había pocos también, yo los tenía. Y él igual tampoco. Y el día que terminé tenía dos peones. Me dijo, ¿a cómo te tengo que pagar? ¿Qué sé yo? No sé si he ganado algo, no me he ganado nada. Que me ha dado la comida y qué sé yo. Lo que he ganado, poco. Dijo, tú dilo, dilo. Que no lo digo, dígalo usted. Y dijo, mire, a estos dos peones que tengo, les pago a 25 pesetas. ¿El día? El día. Y a ti te voy a pagar a 30. Y yo dije, pues será mucho, hombre. Y dijo, no, no es mucho. Para si uno has trabajado. Me dio a 900 pesetas. Y fui como dos kilómetros que vivíamos. Los puse encima de una mesa redonda que había. Nueve papeles de 20 duros, claro. De aquellos colorados, no te acordarás de ellos. Y dijo mi padre, pero hombre, pero hombre. Pero ¿cómo le has cobrado tanto? Lo que él me ha dicho. Pero hombre, pues, álgame Dios. De manera que los peones han cobrado a 5 duros y han puesto la comida a ellos. Y a ti que te la han puesto y le cobras a 30 pesetas. Lo que él ha dicho. Y desde aquello seguí con él. Y hasta que... Hasta que se murió el hombre. Y después, pues, oye... Habré trabajado igual en 200 casas del pueblo, ¿eh? Ah, que también trabajaste, más contabantes, también trabajaste en los túneles de la engaña, ¿no? Algo. Ah, sí, sí, unos días, pero no poco. Allí... ¿No te gustaba mucho? No, que se bajó un... ¿Había peligro? Sí. Estábamos otro compañero y yo, ya se había muerto aquel que me enseñó. Estábamos encementando unos muros. Y se bajó un tarrón de tierra. Un liso que le llamaban ellos. Y ahí nos cogen la fosa. Y no dije nada. Y a otro día, otro. Y se lo dije a mi padre. Y dijo, no vuelvas ahí. No vuelvas, no vuelvas. Tenía 8 de familia y eran 7 mujeres. Y yo solo. Dijo, ya lo que hace falta y tal, no vuelvas ahí. Y se lo dije al compañero y dijo, qué coño, vamos a seguir unos días más, vamos a seguir unos días más. No, no, yo no vuelvo. Y yo no volví. Y él se salió también y se marchó a trabajar a Calatrave, a Santander. Y allí estuvo como dos años. Yo por ahí, uno me llamaba a meter un cabrio, otro dos, hacer portíos. Y así, hasta que ya se volvió el otro y empecemos de compañeros. Y trabajamos 12 o 13 años juntos. Y después yo ya me casé y me puse por mi cuenta. Pero siempre seguías haciendo esto que te vemos a la mano, colleras, rastrillos. Pero eso lo hacía para algún vecino que me encargaba y tal. Ellos me ayudaban a una cosa y yo los ayudaba a otra y les hacía eso. Yo hasta que me he bajado aquí no he cobrado un durba a nadie por una cibia, ni por un rastrillo, ni por un astre, ni por nada. Nada. Pero ya llevo aquí 8 años o 9. La casa esta hace 15 años que la hice. La hicimos yo y los hijos. Y ya nos bajemos aquí. Que me he operado dos veces del corazón. Y no puedo trabajar. Y bueno, pues con eso de que no tenía nada que hacer, todos se han encargado a mí. Hazme un rastro, hazme la cibia, hazme dos rastros. Yo digo, no, esto no puede ser. Que paguen el porqué y si no, que lo hagan ellos. Ah, sí, así se hace. Bueno, pues ya vemos que te falta muy poco ya. Sí, voy a quitarle otro poco para domarles. Muy bien. Bueno, estamos viendo como la parte del centro la rebaja muchísimo para que sea más fácil domarla. Claro. Bueno, ahora estamos viendo como la parte del centro la rebaja. Estamos viendo que con la azuela has pasado del hacha a la azuela, ¿no Alberto? Sí. Para al final la poco. Sí. Y para que te sea más fácil domarla, ¿no? Sí. Este es un granuje que vino allá de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora, Alberto? Domarla. Para después ponerle las llavijas. Vale, vale. Venga, pues vamos a seguir. Estamos viendo como sus nietos le echan una mano. Ya vemos que va cogiendo forma. Tenemos todos sus nietos echando una mano. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuántas preguntas? ¿Por qué no te lo dan? ¿Qué son muy buenas, eh? Y hay que hacer una respuesta para domar, ¿tah? Es que no es la primera que a doma, ¿eh? ¿Eh? Que no es la primera que a doma. Que no es la primera que a doma. Es una temporada que a domar, ¿eh? Que no es la primera que a doma. Es una segunda que a doma. Que no es la primera que a doma. A ver... Ahora el tiro tengo. Bueno, pues ya van a empezar a ir amarrando para que Sevilla vaya quedándose cerrada para que no se vuelva a andar derechado ¿Voy apretando con la cuerda? A ver, que apreten Se va bien Es que ahí los dos no ves Ahí, bueno, déjala, trae otras cuerdas para sacarla ¿Tú apreta euros? Buenos días Buenos días, hombre, no están malos ¿Ya vas a por la leche? Sí, y hoy ya, para que lleguéis aquí, pues no he cortado la cocina, pues no he cortado la cocina Bueno, pues ya tenemos ahí como la han colocado la cuerda y ya tenemos la Sevilla totalmente domada Ahora le vamos a poner la llavija Esto es un trozo de avellano que hay que... de avellano de pie, también se puede hacer de fresno para... para echarle la cacha a la Sevilla que le llaman Y bueno, vemos que tiene una empuñadura donde coges con la mano y luego tiene como dos cierres, uno mirando en cada sentido, ¿no? Sí No, cierre no tiene... claro, el de adelante es plano y este otro es a escuadre Sí El de atrás Sí, sí Bueno, pues ahí tenemos la Sevilla que veíamos antes de Omar A ver si vale es para darle uno Tú, Erika No, no, ponte aquí de cara a Calombe, hombre Es que a lo mejor hay que tener más fuerza y Erika no puede Sí, sí, Erika, sí Sí puede Muy bien, ahí hemos visto como cerraba Y ahí tenemos una Sevilla o Collera, dependiendo de la zona de Cantabria donde estemos, se las llama de diferente manera, ¿no Alberto? Aquí se les llaman Sevillas Sí Y a otros les llaman Colleres, es igual Sí Bueno, pues ya está Ahora hace falta una nubilla de dos años para amarrarla Ajá Trame la otra llavija No le quite lo de atrás, ¿eh? Bueno, pues ahora le vamos a echar llavija a otra Bueno, ahora vemos que está trabajando con la azuela en la zona que es para empuñar, en la zona que se coge Exactamente Bueno, a ver, a darle otra vez Darte hay que darle al que tiene fuerza, el que no la tiene no puede darle O sea, que si vas a la cuadra a soltar las vacas y no tienes fuerza, se quedan amarradas todo el día Por eso tengo los nietos a lado mío Y vemos que la que más fuerza tiene es Erika, ¿eh? Mira, apriétala aquí Ah, déjalo, déjalo, que no lo haga, a ver si se va a pillar la mano No, no No, no, me tiene la palabra Préte fuerte La que iba hacia abajo Ya la dio Y una vez que, una vez que está construida, que está hecha la collera, ¿hay que tenerla algún tiempo secando o no? Sí, es bueno tenerla, porque éste llevan ocho días o así, lleva cortado Hay que tenerlo ahora, quince o veinte días, para que se sequen un poco Que si no, les des das del cuello de la vaca Y como la vaca está todo el día en el campo, si no está nevando, se abren otra vez, se enderechan Muy bien Muy bien Pues esto ya está Bueno, pues ahí vemos que el oficio va a continuar Ahí tenemos la gente joven, como mientras el abuelo los observa, ellos no paran Así es, así, vale, vale, no, que te tiene que ver un poco de arquillo Ay, así, vale No puede la chique con él ¿La chiquitina? Sí Sí ¿Zurdo eres tú? No, pero bueno Se pone amacizado encima de los macizos Sí Así Ahí tenemos como el abuelo le corrige, le enseña como se hace correctamente Como son mojados pino a pino Se ponen todos seguidos, ponle allá que te vale ese Pero que no cabe, mira Sí cabe, dale Estos son arquillos, que también los hago yo Para poner las mantillas, se ponen así Se amarra aquí por bajo con dos cuerdas Y aquí otra va así Sí O sea que el arquillo es lo que lleva el cuébano, el cuébano niñero, ¿no? El cuébano niñero, sí Para que... Aquí lleva un ojero con una cuerda para que no se baje para abajo ni se suba para arriba Porque ahogas las criaturas No, esta que hay aquí, no, esta resiste mucho A mí, aquí se ve como se... Se amarra aquí O sea que el arquillo va amarrado Por aquí Va amarrado por bajo Mira, aquí tiene dos ojeros y al otro lado otros dos Ah, claro Para que se... Va amarrado a las costillas del cuébano Para que se mantenga en esa posición ni se baje ni se suba Exactamente Y luego lleva... Lleva esa... Esa tela que... Sí Esto le llaman las mantillas Que desde eso ya no hay Mantillas de baeta ¿De baeta? Sí La colorala, las otras no Ajá Aquí ha criado la mujer mía los cinco hijos Ajá Y algunos de los nietos Y ahora por eso acuden aquí a donde nosotros Ajá Vale, le puedes quitar un poquitín la manta esa para que se vea el arquillo un poco del... del cuébano Ahí tenemos lo que es un cuébano niñero Que es exactamente igual que otro cuébano solo que con el arquillo, ¿no? Con el arquillo No, 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 no Igual que otro cuébano no Los cuébanos niñeros... Tú fíjate en las costillas que tiene Las costillas a que llamas Alberto Pues a eso Esas son las costillas que tienen unas costillas anchas, mire Sí Fíjate, costillas de tres de anchas Y los brazales de cuero Sí Eso es un cuébano niñero Sí Y el otro, el que es de llevar carga en él Ese es un cuébano trescolar Que las costillas son más finas Vente, trae uno que hay allí en el bajo Mira, esto es... Para que veas la diferencia que hay de un cuébano al otro Este es el cuébano niñero Que tiene las costillas el doble de anchas Y brazales de cuero Y es más largo de aquí a aquí Ese otro es más estrecho Ese es para llevar carga Sí Y para llevar un chaval cuando tiene un año Desde un año a dos años Que desde dos años para arriba ya van ellos andando Sí Y esa diferencia tiene Los brazales, vemos que este, el niñero los tiene forrados de cuero, ¿no? Forrados de cuero, sí ¿Eso es para que no le haga daño? No, y para más lujo, oye, porque... Sí, pero eso está viejo ya Antes, esto es viejo ya, pero este tendrá 50, 70 años Sí, porque 50 años tiene el hijo mío mayor y se crío en él ¿Y la madera, Alberto, la madera para construirle? La madera es de avellano También se puede hacer de saci, pero... Normalmente lo de aquel es todo de avellano, lo del pequeño Lo del de carga Lo del de carga Lo del de carga Y sí que efectivamente vemos que, como los llaman las costillas Sí, costillas Son más estrechas que las del niñero Sí, el doble y de corta, de estrechas Esto, mira, estos son costillas Esto que va así, costillas Y esto que va para abajo, les llaman costones O sea, los verticales costones y los horizontales costillas Exactamente Sí Ahí tenemos el cuébano de carga Y aquí el cuébano de niñero Que efectivamente, como Alberto dice, son mucho más anchos Sí, este no sé quién lo haría Pero él sí sé quién le hizo, que me lo hizo a mí por hacerle una angarilla Le hizo uno de aquí, de... De las breves Que era... Pues un artista No crees que no hace falta saber para hacer un cuébano como así, ¿eh? Sí, sí Quedará ya muy poca gente que sepa hacerlo, ¿no Alberto? Ninguno Ninguno Una pena que se pierdan estas costumbres, ¿verdad? Pues cuébano de estos ya hoy no sabe hacerlos ninguno, aquí en la vega por lo menos Pues muy bien, aquí tenemos una bonita imagen de los cuébano y los nietos de Alberto Tengo una cabaña ahí arriba, ¿eh? Que se le ha... Bajado un cabrio, se ha roto Y me han bajado aquí los nietos un madero para que le labre y para volverle a poner O sea, que eso también lo has hecho durante toda tu vida, hacer los cabrios de las cabañas Exactamente, sí ¿Y esos de qué madera solían ser? De castaño y de roble, este es de castaño Y estos hierros Son camarrales para que no... Para que no se mueva Mientras que tú lo labras, que no se gire, que no se mueva Exactamente Bueno, pues estamos viendo que ya tiene una cara hecha y ahora con la posición que le está poniendo... Se llaman ganchos Sí Para amarrar el cabrio para que no se dé vuelta Bueno, pues ahora... Espera Alberto, espera, te estoy viendo con una hacha un poco extraña, eso que tiene dos cortes, uno hacia cada lado Sí Sí Estas hachas no se hacían más que en Llévene, porque allí había mucho serrón Sí Y siempre las hacían, porque antes todos los montes los hacían travieses Y con el corte pequeño, les daban a los nudos, y con el grande labraban la madera Y yo como dinero no había y me dedicaba a ganar jornal, compré una por eso Muy bien Bueno, pues empezamos Bueno, pues ahí tenemos a Alberto, con otro de los oficios Ahora estas cosas se hacen todos ya en serrería, pero en aquellos años Esta gente, los pasiegos, que construían sus propias cabañas Y los cabrios los labraban ellos con estas hachas de dos cortes Que nos acaba de comentar Alberto Ahí lo vemos haciéndole una cara Ahí lo vemos haciéndole una cara Decida de una buena lima Ok, pero solo me aprop coco Con lo vemos Ya así No, pues tengo la mano que al principio del reportaje Alberto me comentabas que un día llegaste a labrar ¿cuántos cabrios? 20 20 cabrios, que es muchísimo ¿no? Muchísimo, para un hombre que ha pasado por aquí ahora mismo chiquitucu Sí El día de Navidad 20 cabrios 20 cabrios 14, 15 he labrado muchísimos días y 18 Y esto una vez que está labrado ¿también hay que mantenerlo al que se seque o lo pones directamente? No, no, si puede poner directamente pero lo mejor es dejarlo un par de meses para que se asiente un poco Bueno, aquí tenemos a los nietos que me le echan ahora una mano a Alberto para que se asiente un poco de agua Ahora soltarle, le quitan los ganchos y ya tenemos el cabrio en perfectas condiciones para ser colocado ya en la cabaña Tenemos a Erika como termina de limpiarle las cabezas donde estaban sujetándole los ganchos Ponte de culo para el otro lado Creo que queda un poco corteza, pones una pierna acá al lado De culo para allá, no le des vueltes ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Ya para terminar te van a cantar una canción aquí del país, los nietos Una canción pasiega Una canción pasiega, empiarte tú Paseguco solo soy Que bien suenan las campanas de mi pueblo y de mi aldea Mejor suenan las tonadas de los mozos de las tres vías pasiegas Paseguco solo soy Paseguco no lo niego Que mi madre es de la vega y mi padre es de San Pedro Desde Celaya a la vega, subiendo por la braguía Al fondo veo el valle donde está la moza mía Y gracias al alcalde y a toda la corporación Por hacernos una carretera que podemos mudar en camión Para bajar al pueblo a pasar la última estación ¡Sí, señor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Pero muy bien! Que han hecho una carretera a la Ormaza y tiene allí un Erfinkes ¿Lo sabes, Tomás? En la Ormaza, cerca de la Marrulla Sí, por ahí ¿Aquí se ve la carretera que hay allá para allá? Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y la más pequeña, Beatriz No, esa no No sabe Dísela, dísela, que tú la sabes Es la chica que va a cantar, oye Dísela, dísela Dísela al lomo Mira para la madre Mira para la madre Mira para la madre Mira, mira Aquí arriba aquel alto No, fuerte, fuerte 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 Venga Aquí arriba aquel alto Debajo de aquella niebla Tenemos 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 los amores Yo y mi Yo y mi compañera Una vaca se compró una flor Porque estaba de muy buen humor Un día salió a pasear con la flor Pedida del ojal Un día la flor se cayó, tuvo hambre y se la comió Después llora sin parar Se ha quedado sin su fuerte Adiós 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 Que yo me voy para la vega Embarqué en Santander En una barcuchuela verde Y fui a desembarcar a los riscos de Malverde ¿De quién son aquellas vacas y ese todo tan famoso? Son de la cantina de Llega y las baja un mozo. Para ser un buen pasiego hay que nacer en la vega, tomar leche en los gaizos y churrar por la boquera. De pandillo sale gala y de Llega gala y flor. Y de viaña y de buzparra sale el aire nevador. Bueno, pues aquí tenemos esta bonita imagen de Alberto con todos sus nietos. Tengo una novia en San Pedro, otra en la Gureva, pero la que más me gusta está en la vega. Es la que tengo en la vega. Bueno, pues nada, estuvimos en la vega de Paz. Vimos cómo se construyen muchos de los utensilios que estas gentes, que estos pasiegos han utilizado durante toda su vida, en su trabajo diario. Además, veíamos otra cosa muy bonita. Todos estos chavalillos, todos estos niños y niñas, cómo estaban pendientes de su abuelo, de lo que hacía. E incluso alguna vez le cogían la herramienta y le ayudaban a hacerlo. Es una pena que estas cosas se pierdan. Pero bueno, por lo menos, por lo menos, que quede constancia en estas imágenes, para cuando transcurra el tiempo que se vea cómo se elaboraba una cebilla, la llavija, el rastrillo, en fin, todo lo que hemos visto. Esto ha sido otro de los oficios que han existido, que aún existen, pero ya muy pocos, ya viejas reliquias como nuestro amigo Alberto. Y para de contar. Seguiremos, seguiremos buscando, que aún quedan muchos más por Cantabria. Así que nada, que este reportaje haya sido del agrado de todos ustedes y, como les digo, seguiremos buscando y nos veremos en otro. ¡Aquí te quiero, niña! ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero, niña! ¡Aquí te quiero!